Antes de empezar con el video de hoy, quería comentarles que esto no es un video robado de guitarreros tiles, solo me he descargado un texture pack de sus iconos para jugar varios niveles para que me dieran suerte como estarán viendo en pantalla, sin más que decir, os dejo con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.